Muchas gracias por esa generosa presentación. Distinguidos invitados, damas y caballeros, estoy tan honrada de que el Centro Internacional de la Promoción de Derechos Humanos en Argentina me ha dado el honor de dar un cierre a esta conferencia extraordinaria. Estoy segura que estoy hablando en nombre de todos. Cuando digo que esto ha sido un momento muy gratificante, ha sido un momento agradable, yo por lo menos conocí gente maravillosa y está tan bien organizado que realmente espero que se sumen a mí a expresar mi agradecimiento para todos los que han contribuido a garantizar la calidad de este evento extraordinario. Quiero agradecer al personal, en particular a quienes han trabajado arduamente para reunirnos en esta ciudad tan hermosa. Y no nos olvidemos de las intérpretes que son expertas en el cruce de frontera. Las culturas, por favor, démosles un aplauso a la sentada. Podríamos comparar este seminario con parte de un gran mundo, de ahí un peregrinaje extenso, un peregrinaje que es una etapa, una parte difícil, pero muy gratificante al fin y al cabo. Hemos compartido parte de este camino y vamos hacia donde lo que podría ser un mundo sostenible, apto para la vida humana. Esperamos que este peregrinaje nos lleve al éxito de la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes y continúe hasta que lleguemos a lograr nuestra meta ambiciosa de detener y revertir el cambio climático. Sabemos que la Tierra y la gran cantidad de formas de vida que habitan en la Tierra y en sus mares no tienen la probabilidad de soportar un aumento de temperaturas más allá de los 2 grados. Ya hemos logrado más de un grado por sobre los valores históricos promedios y de manera peligrosa tenemos que afrontar este camino. Ahora es fundamental que continuemos y me sorprende que todas las religiones tienen también esos peregrinajes ya sea en Santiago de Compostela, por ejemplo, o por ejemplo en lugares donde tenemos el judaísmo, las ciudades sagradas, en Jerusalén, todas estas personas tienen estos caminos de fe y que buscan el perdón y la salvación, la sanación y el esclarecimiento, tal vez el otorgamiento de algún deseo en particular, pero nuestra meta es de otro índole. No estamos buscando bendiciones personales, sino la salvación para toda la gente y para nuestro hogar, la tierra. Estamos todos concientizados de que nuestro hogar está soportando amenazas terribles. Reconocemos que la humanidad nunca ha estado en mayor peligro que en este momento. Trato de no hablar de engañar al planeta, pero cualquier ser humano, o cualquiera que hagan los seres humanos, por ejemplo, si seguimos girando alrededor del eje de la tierra, la cuestión que nos planteamos es la siguiente. Lo hemos dado por más de 1.500.000 años y va a continuar con o sin nosotros. Y el planeta Tierra, que pensamos como nuestro, realmente no es nuestro para nada, totalmente, es nuestra responsabilidad pero perfectamente podría continuar totalmente sin ningún cambio para seguir por su sendero indicado. Y no estoy acá para argumentar como un experto, o decir que el mundo va a lograr cambios sin nosotros, porque nosotros somos las especies más abusivas y antieconómicas que han habitado en la faz de la tierra. No estoy acá por esa razón, sino para promover, en cambio, algo que yo espero pueda contribuir a definir los acontecimientos que realmente han tenido lugar. Y me refiero al fenómeno de lo que está sucediendo hoy en día, el geocidio. Esto trasciende el concepto de ecocidio, que en particular me parece bastante un concepto local. Por ejemplo, hablamos de especies que sabemos que se extinguen, algo así por el estilo. Pero para mí el geocidio es un término más amplio. Y lo que quiero subrayar es que el geocidio es una acción colectiva de una especie, de nosotros, entre millones de otras especies, que está cambiando el planeta Tierra, hasta el punto tal que puede ya no reconocerse más y no llegar a ser apto para la vida humana. Estas especies, la humanidad, están cometiendo geocidio en contra de todos los componentes de la naturaleza, ya sean microscópicos, los organismos microscópicos, plantas, animales, o los homo sapiens, la humanidad. El término homo sapiens, el hombre, ha existido solamente por más de 200.000 años. Podemos compararlo con toda la edad del planeta y es sumamente pequeño, breve, lo calculé, solamente el fragmento más pequeño de un tiempo geológico. El hombre, o el homo sapiens, la presencia, tiene presencia sobre la superficie de la Tierra, es 0.0004% de nuestra existencia. Y si bien algunas especies de plantas o animales tienden a durar 10 millones de años, nuestras especies parecen estar determinadas a causar su propia extinción, conjuntamente con el resto de la creación, mucho antes de que llegue el momento adecuado. El fallecimiento o extinción de toda una especie, en términos geológicos, es un acontecimiento frecuente. Algunas extinciones son espectaculares. Por ejemplo, piensen en términos de los dinosaurios. Muchas disciplinas tienen estos aspectos. Muchos van a haberse extinguido para el momento que dejemos este edificio. Van a fallecer durante el periodo de la de nuestra conferencia. Los científicos dicen que el índice original de extinción es mil veces mayor de lo que ha sido la normalidad. Y a veces hablamos de una tasa de extinción original. La anterior era de 150.000 años. Un 90% de todas las especies presentes en el planeta se extinguieron, probablemente por la actividad volcánica y la liberación del gas metano. Las especies desaparecen de manera masiva porque no pueden adaptarse para cambiar rápidamente las condiciones. Algunos, inclusive los humanos, tienen un amplio margen de adaptación. La gente vive en Siberia o en Groenlandia. Pueden vivir en Pakistán o en Sahara durante el verano. Pero ninguna especie es infinitamente adaptable. Todos tienen sus límites. La nuestra es la única especie entre millones que ha sido dotada, por así decirlo, con la habilidad del lenguaje, habilidades, entre otras. La capacidad de imaginar, de pensar, de la espiritualidad. Y el fin de nuestra propia existencia como especie parece trascender nuestra comprensión colectiva, demasiado definitoria para poder contemplarla. La extinción puede suceder también a nosotros. Nosotros humanos también somos brillantes a nivel humano. Podemos encontrar la solución a cualquier problema. Tenemos mucha capacidad de creación y no podemos fallar, mucho menos desaparecer. Nadie, sino algunos excéntricos hoy en día, niegan que los seres humanos son capaces de cometer genocidio. Hemos sido testigos de episodios horrendos, de asesinatos masivos en el transcurso de nuestras vidas. Y porque hemos reconocido estos horrores, pudimos, así por así nombrarlo, tenemos una guerra o un término que es genocidio. Y todas las lenguas se han visto obligadas a incluir este término horrible en su propio vocabulario. ¿Somos incapaces de imaginar y menos reconocer que también somos capaces de cometer genocidio? El genocidio es mucho más que la negación completa de los derechos humanos. Es un ataque masivo, es un delito en contra de la naturaleza, del cual solo nosotros somos una parte, no constituimos la totalidad de la naturaleza. Y necesitamos, para poder comprender que estamos hablando de toda la vida, de toda la creación, yo presento este acto de destrucción y necesitamos nombrarlo de alguna manera. Por eso hice una investigación y encontré un nuevo término. Pueden usarlo o decir rechazarlo, pero creo que para mí trasciende el concepto de cocidio. Tal vez les van a decir que soy un alarmista. Quiero darles algunos de los hallazgos científicos de los últimos informes de la Organización Oceánica Nacional. Cientos de científicos que son reunidos en esa administración. Dicen que en el año 2015 va a haber nuevos registros para la temperatura, va a haber un aumento en el nivel del mar y acontecimientos meteorológicos extremos. En el 2015 va a ser renombrado en los registros y en el año 2015 va a ser probablemente ese año donde se alcanzan esos registros. Los océanos no pueden absorber todos los gases del efecto invernadero que estamos produciendo. Y están calentándose a pasos agigantados. El año pasado, el Pacífico de la zona oriental fue dos grados más cálido que anteriormente. Y se logró así ocho grados más en la temperatura que en los valores históricos. El manto de hielo del mar Ártico comenzamos a medirlo hace siete años. El calentamiento oceánico genera grandes arrogramentos de algas tóxicas en la parte occidental pacífica y toda la costa de Australia. Y así se termina con la vida de los corales y con los pájaros, entre otros. Los científicos han acuñado el término olas de calor marinas. Las especies están luchando por mantenerse vivas. Porque hay gran cantidad de inmigraciones de especies que están nadando hacia el Ártico y comiendo lo que encuentran para sobrevivir. La capa de hielo de Groenlandia se ha derretido completamente. Su desaparición es un hecho. Vemos niveles de aumento de siete metros. El año pasado se vio un derretimiento sobre la mitad de su superficie. Está desapareciendo rápidamente la superficie de Groenlandia. También debemos esperar una gran cantidad de bajas, más inundaciones, más sequías, más diseños forestales, más tormentas violentas y también más personas que van a sufrir desplazamientos, más refugiados climáticos que buscan un lugar habitable donde vivir. Tenemos muchas personas que dependen de los glaciares para poder obtener sus víveres. Y esto también va a ser un problema común. Se ha discutido menos, pero hay muchas personas que piensan en estrategias militares y se espera un mayor nivel de conflicto. En el Pentágono, por ejemplo, se está preparando para mayor inestabilidad social y también los estados ficticios y un verdadero estado de guerra. Los expertos, por ejemplo, ahora reconocen que la sequía en Siria, que duró durante dos años y medio, fue una de las causas de la guerra de Siria y toda la ruptura en esa guerra en la zona del Medio Oriente. El cambio climático no es aritmética. De otra manera, si agregamos uno más uno más uno, no nos genera una línea recta en el gráfico. Viene un punto, hay un punto en ese gráfico cuando agregamos uno y puede hacer que la curva no suba de manera recta, como en la aritmética, sino que explote, por así decirlo, en una forma que la curva se va del cuadro. Esto es una devolución positiva, una devolución positiva y lo cual significa que el cambio es exponencial, que no podemos decir que solo estamos agregando un punto más a un grado, porque no sabemos en qué punto esto se convierte en un cambio tal que no se lo puede tener. Algo que realmente me asusta muchísimo es el comienzo del permahielo, el derretimiento del permahielo en el Ártico y en Siberia. Saben que el permahielo contiene grandes cantidades de gas de metano y el metano es un gas del efecto invernadero que es 20 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Dependiendo de con qué rapidez el permahielo se derrite, esta reserva enorme de gas del efecto invernadero puede provocar cambios climáticos irreversibles y el geocidio va a tener lugar, sin lugar a dudas. Aún los ricos que tienden a pensar en ellos mismos como inmunes al cambio climático, por supuesto podemos comprar Suecia, por ejemplo, o lo que fuera, pero ni siquiera ellos van a estar exentos de las consecuencias de este fenómeno. Tal vez ya estamos más allá del punto del peligro, nadie lo sabe, pero yo creo que las mujeres actúan como si todavía tuvieran la oportunidad de detener y revertir el cambio climático. Pero ustedes pueden ver que estoy tratando de crear un sentido de la inigentez, de la urgencia. No tenemos tiempo para ir a la vigésima segunda conferencia, no tenemos el tiempo, así de sencillo. Y la gente que está presente en este seminario proviene de distintos contextos, estoy impresionada por la diversidad de experiencias, de trayectorias, victorias sumamente ricas a nivel intelectual y todos son muy serios y están bien informados y sumamente preocupados por los derechos humanos y con las dimensiones espirituales de la vida. Y también por eso elegimos hacerle frente a los obstáculos y sabemos que podemos hacer lo mejor que está a nuestro alcance para asegurarnos que continúe la aventura humana. pero me sorprende que precisamente porque precisamente porque la gente ética y que reflexiona de manera seria y han efectuado esta elección para hacerle frente a las vicisitudes y continúan con su aventura humana, creen que probablemente casi todos comparten su manera de pensar y sus compromisos. Háganse ustedes mismos esta pregunta. ¿Ustedes creen que los riesgos de cambio climático son tan, tan evidentes y tan universales que toda la gente normal debe necesariamente respaldar los mismos objetivos que nosotros respaldamos aquí, en esta sala? ¿Piensan, por ejemplo, que dado que tenemos la tecnología, el conocimiento y los fondos para hacer una gran transición hacia un mundo desprovisto de combustibles fósiles, un mundo con energías renovables, todos aquellos creen que la gente que no está de acuerdo con nosotros solamente necesita más información, mejores explicaciones? Si eso es lo que ustedes creen, tengo que correr un riesgo, tal vez los ofenda. Ser muy directa, creo que esto es totalmente errado. Sin lugar a dudas, existen todavía personas que no están concientizadas de lo que es el cambio climático y Dios sabe que necesitamos la educación y el primer panel, el anterior, mejor dicho, fue bastante convincente al respecto. Necesitamos la educación, necesitamos de una concientización. Como Yolanda lo dijo, la maravillosa señora de los 95 años, necesitamos de esta concientización. Pero, esas personas que no están concientizadas de este proceso no son los que están dirigiendo o liderando estos asuntos en el mundo como nosotros lo estamos viviendo. El problema real es que estamos enfrentándonos con personas que no les interesa nada por los derechos humanos o el cambio climático. Probablemente se van a reír cuando les mencionemos el término geocidio. Solamente quieren algo. las empresas como es usual o un mundo en donde pueden generar gran cantidad de fondos utilizando todos los recursos que tienen disponibles. No importa cuál sea la causa para la naturaleza o destina a la naturaleza y la vida humana, a menos que podamos aceptar esta realidad. Creemos convencente que es esta realidad y nos confrontamos con nuestros adversarios como también las organizaciones privadas y públicas a las que prestan servicios. Temo que en ese caso tenemos muy pocas esperanzas de poder prevenir el geocidio. Los enemigos realmente existen. Si podemos eliminar un punto de esta charla recuerden que los enemigos realmente existen. Recuerden eso. No van a cambiar a través de argumentos racionales, el rezo o ejemplos morales. Confrontarlos tal vez sea más difícil porque ocupan puestos prestigiosos y poderosos y por lo general pueden intimidar a aquellos que tratan de detenerlos. Acá puede llegar a ser útil citar las palabras de un historiador británico, Lord Icahn, escribió lo siguiente, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta y agregó que los grandes hombres siempre son malos hombres. Y el poder corrompe porque permite que las instituciones o los gobiernos impongan su mundo y lo forjen para que encaje en su voluntad. Y en el pasado esto se hizo a través de la guerra. y otro pensador del siglo XIX, el estratega militar Carlton Clausewitz define la guerra y cito como un acto de violencia para obligar a los adversarios a que hagan nuestra voluntad. Y combinado de manera conjunta lo ponemos en el siglo XX, XXI y podemos definir el poder como la capacidad de imponer la voluntad de lo que cualquier sistema de esa persona poderosa quiere. hoy los que tienen el poder tanto en las esferas públicas como privadas en particular en los países del mundo occidental que todavía dominan sirven a los intereses de un sistema capitalista avanzado en los cuales las empresas internacionales gigantescas son actores fundamentales. Con frecuencia estas corporaciones en particular las empresas petroleras son más poderosas y más ricas que cualquier otro estado. Su objetivo tan plausible como podamos lograrlo es que todas las personas puedan hacer su voluntad. Las empresas no necesitan utilizar un estado de guerra abierto o métodos brutales. Están integrados por personas que se les paga muy bien, están muy bien recompensadas porque cumple con sus metas. Todo aquel que se reduce a sacrificar sus éticas personales para cumplir esa meta de lograr un mayor ganancias e influencias no va a mantener su trabajo por mucho tiempo. Todos estamos obligados a vivir en ese mundo a corto plazo mientras que las perspectivas a largo plazo son vitales para captar los conceptos como el cambio climático galopante o el geocidio. el liderazgo de las empresas y los bancos se elige porque están preparados para sacrificar no importa cualquier valor sea necesario para poder lograr las metas del logro de grandes ganancias. Ninguna corporación tiene el poder para cambiarlo. Todos saben que sus puestos dependen de seguir o cumplir con las reglas. Prestan su servicio a instituciones que son gobiernos internacionales que protegen y nutren y algunas veces lamento decir obedecen. Denunciar, eliminar y reemplazar a los individuos no es la idea. Para ellos el futuro de la humanidad y la fe de la tierra es a largo plazo y eso no es el punto tampoco al que queremos apuntar. La única fuerza que puede retener y restringir a las empresas es la fuerza de la ley y la ley solamente va a cambiar bajo la influencia de una opinión pública sólida y convincente. Necesitamos el compromiso de personas como ustedes, personas como ustedes que son líderes con frecuencia y en una posición que pueden ejercer influencia grandes segmentos de la opinión pública para poder generar presión. De forma desesperada necesitamos ejercer presión a los gobiernos para obligarlos a actuar con fuerza y a respaldar el poder. Tal vez piensan que estaría haciendo acusaciones generalizadas. Para terminar esta charla quiero hablarles brevemente sobre algunas de las estrategias corporativas que apuntan a tener mayor libertad y mayor cantidad de ganancias. Disculpen. El efecto de estos ejemplos es acelerar el cambio climático porque tenemos poco tiempo, nos queda poco tiempo y el día es muy largo. estoy omitiendo el poder del petróleo, del carbón, del gas de las empresas cementeras. También estoy dejando de lado el transporte o los sectores de transporte aéreo y terrestre los que están involucrados en la deforestación y entre otros. Las corporaciones pueden ser privadas o públicas y esta es una breve selección de influencias no tan conocidas sobre el cambio climático, los grupos que ejercen presión, los subsidios y los tratados virales y multilaterales. Y quiero decirles que no estoy hablando de las empresas en general, necesitamos las empresas en general y necesitamos ayudar a las empresas en general a poder cambiar su uso de la energía y generar mejoras y muchas de ellas están intentando hacerlo. Solo estoy hablando por ejemplo de la cantidad que tenemos. No son numerosas pero son grandes. Se encuentran entre las entidades más grandes a nivel mundial y esa es la razón por la cual me estoy concentrando en ellas. en primer lugar los grupos de presión. El uso corporativo de los grupos de presión ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas. Los grupos de presión son industria multimillonaria. Podemos distinguirlos. Los primeros son los más directos. Las empresas individuales contratan publicidad interna, gente que trabaja en relaciones públicas quieren presentar su mejor rostro. Esto es normal. No solamente se trata de mejorar las ventas sino que queremos ejercer cada vez más influencia en la opinión pública. Quieren expresar sus puntos de vista empresas, pero también quieren ejercer influencia en los líderes y en el gobierno. Por ejemplo, una importante empresa petroleral, la EDIP, decidió renombrarse como empresa de energía, no como petroleras sino como una empresa de energía. Inclusive el 90% de su empresa todavía se dedica a la industria de petróleo. Las recursos renovables forman un pequeño porcentaje. En segundo lugar, las corporaciones promueven el cambio climático, la negación del cambio climático. Por ejemplo, Exxon, por ejemplo, que creo que es la comparación más grande, creo que han invertido millones en la financiación de grupos de pensamiento y financiándolos para proporcionar argumentos y propaganda que comprueba probablemente que el cambio climático no existe o que no hay nada por qué preocuparse. Exxon o sus propios científicos le han dicho a la empresa en la década de los 70, finales de los 70, que el cambio climático era genuino y que se debía a las emisiones de dióxido de carbono y que el petróleo era muy importante. No podemos decir que Exxon no lo sabía, lo han sabido durante décadas que era el cambio climático y han sido los fundadores más importantes del movimiento negacionista del cambio climático. Estas personas saben que tienen que inyectar la duda en el debate, no tienen que hacer que todos piensen que el cambio climático no es real, pero simplemente que los científicos no están de acuerdo. Hay científicos que disienten, tal vez el cambio climático es una esperanza o va a ser de otra manera. No, ese tipo de ideas. El otro punto es la legislación, tenemos que detener al Estado para que algo serio pueden ser muy eficaces. Cuanto más puedan abstraer legislación o abstraer legislación, más negacionismo climático va a haber. Y eso es mejor para las empresas. Los grupos de presión saben que pueden tener éxito simplemente generando duda, inculcando duda y teniendo así a un gran grupo de científicos que se los corrompe y que se les paga para inventar mentiras porque un documento está firmado por fulano de tal. Y les ha ido muy bien realmente en los Estados Unidos haciendo eso. Ningún candidato del Partido Republicano para cualquier puesto incluido Donald Trump va a arriesgarse a decir en público que el cambio climático no existe. Estamos hablando de los países que como bien saben es el más grande per cápita productor de verdaderos. Se da esto a nivel de las organizaciones, a nivel de la industria, por ejemplo fundaciones o círculos o institutos, los institutos de petróleo por ejemplo que defienden los intereses de toda la industria. Por ejemplo, todos van a estar juntos luchando por cualquier decisión que se tome en el entorno de los Estados Unidos y las agencias de protección o las regulaciones europeas respecto de los efectos de los gases invernaderos. los países de la industria petroleral son una parte clave del gobierno en sí mismo, como por ejemplo en Chino o Arabia Saudita. Esto nos presenta problemas en particular. Los ciudadanos por lo general están acostumbrados a lidiar con estos problemas. En esos casos, la única estrategia plausible es reducir la demanda de combustibles fósiles. En segundo lugar, hablamos de subsidios y en este caso utilicé información del Fondo de Monitoreo Internacional. Ellos realizaron un informe sobre subsidios para combustibles fósiles que es un signo de progreso en sí porque este Fondo de Monitoreo Internacional nunca antes había tratado con el tema de cambio climático. Ahora, los subsidios a los combustibles fósiles son un fenómeno mundial y algunos permiten que los consumidores paguen menos que el costo de suministro y producción. Otros permiten que las empresas puedan reducir los costos del daño que realizan y los economistas llaman a estos daños efectos o repercusiones externas como contaminación, contaminación de fuentes de agua o la limpieza de los sitios de extracción que son costos que tiene que pagar el gobierno o si no, no paga nadie. O sea, serían los contribuyentes los que pagan o si no, el gobierno no puede hacerse cargo de seguir con estas responsabilidades. Ahora, de acuerdo con el FMI, el costo total de los subsidios de los combustibles fósiles llega a un número sorprendente que es 1.900 mil millones de dólares, o sea, 1,9 y después 11 ceros. ahora, si todos estos gastos injustificados del gobierno se eliminaran y si las empresas tuvieran que pagar ellas mismas el daño que causan, entonces, el fondo calcula que habría una reducción del 13% de todas las emisiones de CO2 globales en el mundo, o sea, tendríamos esta reducción. Ahora, no solamente estos subsidios son irrealísticamente económicos, sino que también lo que hacen es reducir el gasto de los gobiernos para otro tipo de fines. En África, en Sub-Sahara, los gobiernos están gastando alrededor de un 3% del presupuesto gubernamental en subsidios para combustibles fósiles. Es más o menos el mismo monto que tienen presupuestado para invertir en salud pública. Todos estos subsidios en África y en otras partes también, en general, solamente benefician a las personas que ya están en un buen estado. Las personas de bajos recursos no tienen estos recursos y millones de ellos ni siquiera tienen electricidad. Entonces, de la forma en la que se lo ve a los subsidios para combustibles fósiles son innecesarios, costosos y perjudiciales. Y realmente me alegro mucho saber acá que Marruecos han eliminado todos estos subsidios al petróleo o a los combustibles fósiles. Lo hicieron en 18 meses, así que realmente no es algo tan difícil como puede llegar a parecer y están invirtiendo ahora energías renovables. Así que un aplauso para Marruecos. Y el tercer punto que quiero mencionar como punto final tiene que ver con los tratados internacionales. Esto les puede llegar a sorprender, pero estos tratados bilaterales particularmente comenzaron hace alrededor de 40 años y en ese momento las corporaciones invertían en inversiones externas y ellos insistían en tener un sistema tradicional que fuera privado y que pudiera jugar los reclamos de los inversores en un determinado país. Esto se llama ISDS o procedimiento de arbitraje basado en la protección al inversor. y lo que hace es permitir que las empresas o una empresa por ejemplo que cree que se violaron sus expectativas razonables o una empresa que cree que sus ganancias presentes o futuras fueron perjudicadas por alguna decisión tomada por el gobierno pueda demandar a ese gobierno y pedir una compensación. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, por ejemplo, a ver, en Occidental Petroleum esta empresa demandó a Ecuador por 1,7 mil millones de dólares porque Ecuador se negó a permitir que esta empresa perforara en un área protegida en términos ecológicos y ganaron o sea esta empresa ganó entonces ahora Ecuador tiene que pagar este monto de dólares y van a tener que abrir esta parte este territorio para que sea explotado por esta empresa petrolífera. Ahora, ¿cómo puede ser que suceda esto? No sucedería si hubiera tribunales públicos esto se hizo de manera privada tenían tres abogados privados que eran los árbitros y tomaron esa decisión final pero solamente estas empresas externas pueden demandar los locales no tienen este derecho entonces esta es una de las cosas que realmente tenemos que tratar de eliminar lo que quiero decir con esto es que si las personas que están preocupadas por el cambio climático no solo les preocupa eso sino también el comportamiento de corporaciones transnacionales subsidios y tratados comerciales que tienen estas cláusulas terribles entonces este es otro motivo para decir que sería muy difícil poder ganar tenemos otros ejemplos también hay otra empresa en Canadá que se llama Long Pine que demandó al gobierno de Quebec por 250 millones porque no les dio permiso de fraccionar en la cuenca del río San Lorenzo también hubo otro caso incluso más serio cuando Obama vetó el oleoducto Keystone que iba a transportar petróleo de calidad particularmente muy sucia de arenas bituminosas en Canadá hasta el Golfo de México tenían mucha presión de activistas en los Estados Unidos entonces Obama vetó este oleoducto TransCanada que es la empresa que iba a crear este oleoducto demandó por muchísima cantidad de dólares porque sentían que se les había afectado sus ganancias presentes o futuras bueno a veces el gobierno gana y a veces no pero en realidad nunca gana porque siempre hay costos para pagar y los costos se traducen en millones de dólares entonces tenemos que preocuparnos por estos tratados también ahora quisiera concluir con algunas breves palabras y quisiera decir que lo que yo espero que todos acá puedan dejar este seminario maravilloso habiendo entendido que tenemos que realizar una contribución o sea actualmente todos estamos contribuyendo a lo que es el geocidio y todo nuestro compromiso presente y voluntario tiene que también aceptar la responsabilidad de conocer lo que es el geocidio y luchar contra este delito colectivo tenemos buena gente en todo el mundo interesada en reducir la huella de carbono y a pesar de los problemas en la educación tenemos que asegurarnos de que se cambien o desaparezcan los subsidios relacionados con los combustibles fósiles porque nunca si la sociedad económica está organizada como para no promover el cambio climático nunca va a ser suficiente nuestra contribución yo realmente no sé qué es lo que va a pasar en el futuro pero tengo esperanzas yo creo sin duda de que todavía tenemos una oportunidad no creo que hayamos pasado el punto en donde ya no hay retorno creo que los seres humanos pueden superar amenazas tan terribles como lo que es el geocidio tenemos que tomar muchas medidas por activistas de los derechos humanos y nosotros mismos tenemos muchas cosas por hacer no neguemos el deber que tenemos de hablar esta peregrinación que aceptamos juntos tiene que llevarnos a un buen resultado muchas gracias aplausos 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 aplausos